Amigos les quiero hacer una pregunta, a ver si me contestan, ya sé que el mejor es el heno de avena o el heno de alfalfa, pero quisiera preguntarles si ustedes saben si el rastrojo de sorgo les hace daño a los conejos, porque pues aquí tengo una espaca de rastrojo de sorgo, y pues quisiera saber si ustedes conocen algo acerca de esto. Yo sé que van a decir que les consiga de avena, pero aquí es un poco difícil, también sé que lo venden por mercado libre, todo eso lo sé, o sea, lo que no sé es si el rastrojo de sorgo les hace daño a los conejos, porque sé que el verde, el sorgo verde sí les hace daño, porque es como tipo venenoso, lo que no sé es si este, que es rastrojo, o sea, ya seco, les hace daño. Bueno, ustedes que sepan de algo así, les pido una recomendación, ahí déjenmelo en los comentarios, a ver qué saben ustedes, y pues si saben, si no les hace daño, pues yo voy a empezar a darles, o incluso podría hacer el experimento de darles a ver qué sucede, pero tampoco me quiero arriesgar. Ahorita pues la conejita está tranquila, no ha comido, no ha comido de esto, obviamente la voy a quitar de aquí, porque no sé si le hace daño o no, pero pues quiero saber, y si no le hace daño, pues para ponerla a que coma. Igual le voy a quitar todo lo que sí, porque en algunas partes trae semilla, le voy a quitar la semilla, y pues si no así la dejo, así como está la paca, y ahí que vaya sacándome poquito a poquito, como quiera es bastante, y no dudo que se lo termine pronto. En caso de que sí le, no les haga daño, pues le va a durar bastantito tiempo, porque sí es bastante, para un solo conejo es mucho, pero ya veremos a ver qué, según lo que me contesten ustedes, es lo que voy a hacer. Voy a aceptar sus recomendaciones, y pues a ver qué sucede, alguna persona ya me dijo que no, no les hacía daño, él les da a sus conejos, de hecho tiene un criadero, a ver si algún día voy a visitarlo, y me dijo que no, que no les hace daño. Pero pues también quiero la opinión de ustedes, a ver qué sucede, ahorita se va a bajar la conejita, no le da por comer, lo único que quiere es bajarse, bueno, ya es todo, ahí déjenme en los comentarios, cuídense mucho, nos vemos, chau.